Bienvenidos a un nuevo video de FACMAC Con la versión oficial de Mountain Lion en la calle han sido varias las actualizaciones de las aplicaciones de Apple para ser compatibles con este sistema y Word a su vez se ha actualizado para ser compatible con la nueva opción disponible en Mountain Lion de guardar documentos en la nube guardar documentos a través de iCloud Bien, recordad que ya hemos visto en anteriores videos como podíamos activar la opción para guardar documentos acudimos a iCloud en los ajustes del sistema y tendremos que tener activada la opción de documentos y datos Una vez activada esta opción conseguimos que tanto la actualización gratuita de iWork como las aplicaciones disponibles en el sistema sean compatibles con esta nueva opción Bien, como podéis ver aquí hemos abierto page y lo primero que nos pregunta es que queremos hacer si abrir un documento desde la nube ¿de acuerdo? o podemos crear un nuevo documento tendríamos la posibilidad de cambiar podemos crear con el Finder normal para buscar nuestros documentos directamente en el disco duro de nuestro equipo tenemos la posibilidad de abrir documentos ya existentes en la nube podemos aquí crear un ejemplo podemos crear un nuevo documento a raíz de una plantilla por ejemplo y a la hora de guardar tenemos la opción de guardar directamente en la nube iCloud guardaríamos establecemos un nombre usamos la opción de guardar bien si volvemos a page vemos que aparece una nube punteada y pone esperando esto es muy sencillo de entender y aquellos usuarios que tengan iTunes Match verán que funciona de la misma manera realmente este archivo sigue estando en nuestro equipo en una carpeta de intercambio y dependiendo del peso del archivo tardará más o menos en subir a la nube una vez esté allí ¿de acuerdo? ya podremos hacer uso de los de este archivo desde los distintos dispositivos bien ahora mismo acaba de acabar la sincronización no a veces no es tan rápido como parece ¿de acuerdo? sería algo muy parecido a lo que pasa con iTunes Match bien si tenemos un documento o antiguos documentos en el Finder como tenemos este documento aquí podemos trasladarlo con un arrastrar y soltar como veis se transforma el icono previsualización se transforma y soltamos ojo porque a la hora de hacer ese traslado como podemos ver desaparece de su ubicación original y pasa directamente a esa carpeta de intercambio que lo subirá directamente a la nube bien si acudimos a nuestro dispositivo con iOS en este caso se trata de un iPad y abrimos la aplicación Page si tenemos configurada la opción de iCloud observaremos que aparecen los documentos que hemos sincronizado los documentos que están en la nube podemos ver el prueba 2 este documento que hemos creado directamente desde el dispositivo y el que hemos trasladado desde Finder bien como podemos observar al hacer clic uno de los mayores problemas de eWork tanto para iOS como para macOS es el siguiente realmente no podemos abrir todos los documentos y pueden ser que estos se muestren de una manera distinta al original tenemos la posibilidad de abrir una copia para no dañar el original o tenemos la posibilidad de abrir el documento original en nuestro dispositivo bien como podemos ver al final no se trata de trabajar directamente con nuestros documentos en la nube estemos donde estemos vemos que esto no es del todo cierto y nos encontramos con ciertos problemas como objetos bloqueados o fuentes no disponibles a diferencia de otras soluciones como podría ser las versiones de Office 365 o el futuro Office 2013 aquí nos encontramos que realmente estamos con dos aplicaciones distintas que se llaman de la misma manera pero que no son capaces de hacer lo mismo bien esto realmente es un problema para el usuario ya que muchas veces puede acabar con un documento dañado al final si vemos como son las plantillas de Page vamos a abrir una nos encontramos que las que están en el dispositivo son mucho menos complejas que las que podemos utilizar en nuestro Mac así que tendremos que tener muy en cuenta que trabajo realizamos en nuestro equipo y que trabajo queremos seguir editando en nuestro dispositivo con iOS bien pues esto es todo nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!